A veces el hombre es muy bruto solo por instinto A veces es mejor seguir cada quien su camino Esta vez me tocó lastimar y no ser lastimado Que en la historia de este amor amargo salgo siendo el malo Sigo pensando de mi lo que hubiera pasado Si en ese momento no hubiera quebrado el plato Que problema la historia ahora será repáralo Por pensar que era otro material que estaba equivocado No te puedo estorabar Sigue mi vida como vas tú, síguete de frente Te deseo lo mejor, lo digo como hombre honestamente Me despido con mi dolor, lo digo frente a frente Tengo que confesar que sin ti no es lo mismo Pero estaba en el papel nuestro destino escrito Enfrentando el dolor de corazón pronto te lo digo Que esto me duele aceptar, pero ya te he perdido No te puedo estorabar No te puedo estorabar Sigue mi vida como vas tú, síguete de frente Te deseo lo mejor, lo digo como hombre honestamente Me despido con mi dolor, lo digo frente a frente Mami Y yo te deseo De corazón que te vaya bien No te puedo estorabar Sigue de frente Te deseo lo mejor Ya no hay intención No hay reparación Lastime tu corazón No te puedo estorabar Sigue de frente Te deseo lo mejor Haciendo que fue mi culpa Y por eso es que me voy No te puedo estorabar Sigue de frente Te deseo lo mejor Que el perdón llegue a tu vida Y encuentres un nuevo amor Escúchalo, Celestino Esta es combinación mundial Volumen 2 Ábalos Hablan high Season 2 No te puedo estorabar No te puedo estorabar Sigue de frente Te deseo lo mejor Así son las cosas Las cosas así son Así son No te puedo estorabar Sigue de frente Te deseo lo mejor Nunca quise hacerte daño No soy malo Solo fue un error Entonces yo daré la media vuelta Y te pido Sigue tu camino Avanza si tu vida no No es conmigo Sigue tu camino Saca de tu alma ese inmenso dolor Te lo pido por favor Sigue tu camino No olvides que aquí estaré Si es que puedo ser tu amigo No es conmigo 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 Gracias.